Tengo el gusto de compartir contigo la homilía del 34º domingo del tiempo ordinario, el cual corresponde a la solemnidad de Cristo Rey del Universo. Antes de comenzar propiamente, es necesario recordar las tres virtudes que impregnan el reino del cual se habla al considerar a Cristo Rey del Universo. Las tres virtudes que impregnan este reino es la justicia, el amor y la paz. Cada uno de nosotros está llamado a dar testimonio vivo de esas tres virtudes, con nuestra manifestación plena de nuestra manera de expresarnos como cristianos, de la manera en la que nosotros podemos servir al prójimo. Esas tres virtudes deben estar constantes en nuestra vida. Propiamente, entrando a la reflexión de las lecturas que nos propone el día de hoy la lectura, encontramos la afirmación realizada a través del profeta Ezequiel, en la que el Señor mismo expresa, Yo mismo apacentaré a mis ovejas. Esta afirmación para nosotros debe de enfocarse en este verbo que el Señor nos transmite. No debemos de quedarnos solamente con el significado que pudiéramos tener del verbo apacentar, que no solamente está destinado a dar paz, a consolar, a cuidar. Para un pastor, el apacentar es alimentar. Como cristianos, constantemente vemos reflejado en el Señor, como nos alimenta por medio de su palabra. Esta invitación que el Señor Jesús hace a Pedro, es la representación que Él mismo hace a toda su iglesia. Si hacemos una reflexión paralela al Evangelio de San Juan, en su capítulo 21, versículos 15 al 19, Encontramos que el mismo Jesús, antes de hacerle esta invitación a Pedro, le hace un cuestionamiento de suma importancia. Pedro, ¿me amas? Apacienta a mis ovejas. Esta invitación que hace Jesús a Pedro, se va a ver reflejada en cada uno de nosotros, que decimos, amar al Señor. Que intentamos seguirle como cristianos. Tú y yo, que manifestamos ese amor hacia Aquel que nos muestra su infinita misericordia, nos invita a alimentar a los demás, a ser testimonio vivo. Propiamente en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 25, versículos del 31 al 46, Vamos a encontrar una excelente reflexión para nosotros cristianos. El Señor juzgará de acuerdo a ciertas actividades, de acuerdo a ciertas labores que estamos llamados a desempeñar. Pero que es muy importante considerar que el Señor no se cansa de realizar en nuestra cotidianidad. El mismo Evangelio habla de dar de comer. Así como también espera dar de beber. Osperar. Vestir. Visitar. Venir a ver. El mensaje de este Evangelio, hermanos y hermanas, es esperanzador. Porque de manera personal, cada uno de nosotros ha vivido cada una de estas acciones por nuestro Pastor, por el Señor, por el mismo Cristo, que día a día realiza estas acciones en cada uno de nosotros. El mismo nos da de comer. Pero no nos da cualquier alimento. Él nos da su propio cuerpo, en la Eucaristía. Él también nos da de beber, de su propia sangre, que es la que nos recuerda que hemos sido salvados. Él nos hospeda, en su iglesia, esa misma que instituyó en Pedro. Nos viste constantemente con su gracia, la cual hemos recibido en el bautismo. Nos visita constantemente en el sacramento de la Eucaristía. Y la esperanza que tenemos cada uno de nosotros, Él, es que Él vendrá a vernos. Él vendrá a mostrarnos ese camino hacia Él, una vez que día a día podamos manifestar ese infinito amor con esas acciones concretas. Hermanos, hermanas, la invitación es muy sencilla. Estoy convencido que el Evangelio no nos pide realizar actividades complicadas. Cada uno de nosotros está llamado a realizarlas, porque primeramente las hemos experimentado del Señor Jesús. Que el Espíritu Santo nos permita renovarnos constantemente para experimentar la gracia del Señor. Y que nuestra vida pueda ser un grito constante que diga al mundo entero, ¡Viva Cristo Rey! Que Dios los bendiga. Que Dios los bendiga.